¡Suscríbete al canal! En la radio que ves, entonces quería felicitar a la gente de Marketing por la campaña que empezó este fin de semana de Urbana Play. Se la vi en todos lados. Hay una primero de... como algunos representantes de los programas. Los conductores. Sí, los capos. No, 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 todos somos representantes. Y después viene la de los programas en sí mismas, pero está muy buena la campaña con las fotos de Irish, el Irish, arroba Irish, foto, creo que es. El Irish es amigo de su K, no sé, íntimo. Un gran fotógrafo y nuestro jefe de marketing, Pablo Zucca, arroba Irish Suárez. Pablo Zucca toda la vida fue un hincha pelota. Porque es un obsesivo. Datos, no opiniones. El obsesivo es hincha pelota. Entonces el obsesivo es, qué ruido, qué sonido, qué cosas, qué la imagen. Entonces Pandira un día se cansó y dijo, ¿sabés qué? Hacelo vos, le dijo la frase, y ahora es el jefe de marketing. Y está buenísimo, Natalia. Está muy bien. Está precioso. Felicitaciones. No me gusta la palabra jefe. Ah, pensé que no te había gustado la palabra hincha pelota. Gracias. Yo también, digo, cuando dijo jefe dije, ¿qué hago? No, no, no. Bueno, responsable. Con eso te identificaste. Marketing Content Director, Pre-Producer. Junto a Cecilia Álvarez. Con el equipo de Zucca. El equipo de Zucca. Arroba UrbanaPlayFM en las redes y en la página también van a UrbanaPlayFM.com. Agradecerle a toda la gente de marketing, no sé, con el nombre de todo el equipo, pero eran un montón cuando fuimos a hacer la campaña. Traslado, sí, sí, sí. Mucha gente trabajando para esta campaña y creo que se va a ver hermosa cuando esté en la calle también. Está buenísima. Él tampoco sabe los nombres, claramente, como buen jefe que no sabe el nombre de nadie de los que trabaja para esto. Sí, sí, sí. Si no me preguntás, sí. Hay una que hicimos de programa que está muy buena, donde se ve un poco cómo es cada uno, ¿no? Estaba Sofía que sabe ubicarse. Sí. Ella hace, la luz está acá, me pongo acá, listo, chao. Me quedo acá. Exacto. Evelyn, que está como, ¿salí bien? Que está como hablando. Toda movida. No le digan en el diente. Está puteando, che, no sé qué. ¿Estoy bien? Después salió bien. No, después sale bien. Dos horas y media de maquillaje, Evelyn. Ella, no la juzguen. No, no, te banco, te banco. Tres horas. No, y aparte se pidió su maquilladora. Tres horas con el que lo da todo. Es una cosa increíble, Rony, las cámaras y la ropa y todo. Bueno, nací para esto. No sos Horacio, sos Rony. Soy Rony. Naciste bajo un lente vos. Exacto. A mí, que tiene tres poses. Dos. Dos, pero efectivísimas. No, y son súper rock and roll. Son las que tienen. Son poses rock and roll. Desde los 20 años que hago la misma cara. Yo la tengo vista un poquito. Escucha, hay una que el fotógrafo me dice, hacé esto, hacé lo otro. Sí. Y yo lo veía que no. Entonces digo, cuando sea el momento, te voy a hacer esa cara, que es la única que tengo. Cuando llegue el momento, tenés que levantar un poco la ceja. Los brazos y los brazos. Entonces el pie, escuchá, llegué y le digo, yo tengo una sola cara. No, 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 vos hacéis esto, hago todo dulce. A la media hora le digo, me queda, ¿te hago esta cara? Bueno, el pie como que no quería porque era algo distinto y le hago. Me dice, buenísimo, buenísimo. ¿Qué dije, boludo? Tengo una sola cara, ¿qué querés que haga? ¿Por qué quiere cambiarle la fórmula a la gaseosa que siempre funciona? No, no, ya sabés, es así. Me voy poniendo viejo, pero siempre con esta cara. Igual no pidieron. Voy a tener 80 años y es como, esto, pastilla para la tercera edad. Pasaste de fachero, como de fachero transicionaste como a un pirata. Es como un pirata ahora la cara esa. Como medio de un invitador de Jack Spano. No, siempre fue así. Sí, ¿qué pasó? No, pero nos dijeron no negro. De negro. De negro. Un clásico muy difícil. No, pero nosotros nos dijeron no negro porque saben que él va a ir de negro. Ah, porque... Es para que no vayamos todos de negro. Es para que no vayamos todos de negro. A mí no me... ¿No te dijeron? No era negro. A mí me dijeron los colores del logo nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer no pasó nada. El productor me dijo que hable con el otro productor y que vaya. El productor Lucas Gamarra. Un gran productor de radio. ¿Harry sale un cachero en las fotos o no? No. Porque fue como obviado. Lo más peor que se puede decir de alguien es no mencionarlo directamente. Al contrario. Tipo, Sophie sale así, Ebe sale así, Ebe sale así. No, no. Pero Harry siempre está con el contrario. Harry es Harry. Sale bien siempre. Yo no te voy a traer problemas en una producción de fotos ni en pedo. O sea, yo me paro ahí, hago lo que hay que hacer y me voy. Aparte, Harry tiene buena cara. No lo disfruto, no me interesa mucho. O sea, estoy ahí. Harry tiene buena cara, chicos. Trato de no romper la foto, veo. Tiene linda cara, Harry. Tiene muy buena cara para la fotografía. Es como un viejo joven. Es como Ben Shining Button a la mitad de la vida. Como un poco viejo, un poco chimbebito. Sí, exacto. Vamos a... Me encanta estos elogios que no se entiende si son elogios. Vamos a mostrar el talento de Itty que no sabemos si es este comentar. No se entiende. Ninguno. Pero hay uno que es muy bueno y es... Hay uno que es muy bueno, que es... Nosotros tampoco sabemos bien, ¿eh? Escribir una carta de amor, de queja, de algo. Y yo creo que los oyentes que llamen al 775-6688 para que no me digas, ¿es lo único que vas a hacer? No te lo he oído yo. 775-6688. Tengo otras cualidades. Y entonces tenés la posibilidad de oda a tu mascota, una carta de amor, una carta de perdón, una queja, una compañía, lo que sea. Y ti, pum, se pone a escribir y te lo resuelve. De verdad, el pibe es bueno haciendo eso y gana plata haciendo eso. Sí, sí, sí. Sí, pero la regala. 6 mil pesos. Soy la tercera persona más millonaria de toda Argentina. Es medio jipón. ¿No le importa la plata? A mí no me importa nada la plata. Nada. ¿Qué te importa? Divertirme. Yo soy un tipo que solamente busca divertirse. Voy por la calle andando en bici, veo que uno saca la mano para parar el colectivo y yo le digo, ¡chocá! Y le choco así. Me gusta. ¿Viste esa gente que después llegás a tu casa y dice, no, había un viejo loco que iba vestido así, con un changuito, charlando, no sé qué. Yo soy viejo, pero joven. Me encanta. Sí, soy psicópata. No, no, pero me gusta esa gente que está en la suya y no le importa nada. Me hace acordar mucho a un nudista que había en Los Ángeles cada día. Vamos a hacer notas en Venice Beach. Estaba en bolas siempre, en viejo, en patines. En bolas en Venice Beach. ¡Oh, qué lente! Era un clásico. Vigas a Los Ángeles y todas las notas arrancadas siempre con... El viejo con bolas. El viejo con bolas. Después ya estaba medio border los últimos años. Y es que cuando son más grandes ya es más perturbador. Un tipo de 80 años en Zunga, caminando por una plaza. No, no, en bolas. En bolas, en bolas. En bolas. En los Ángeles, pero en los últimos años ya era como que... Me haría mucha vergüenza estar en cueros. Sí, se las pegaba con la rodilla. Hay uno en Granada. Hace poco una amiga mía se fue de viaje allá y mandó un montón de videos de un chabón que camina en pelotas por renas, que es un artista, que sale de la casa de la mañana y anda por ahí, por la vida en pelotas. Y en New York está el cowboy. Pero ese tiene un pantalón. No, pero ese tiene Zunguita. Tiene una Zunga mínima, mínima con la bandera de Estados Unidos. A mí me da más vergüenza estar sin remera que estar sin pantalones. Yo podría estar en la calle sin pantalones y nada bajo. Yo también. Hay oyentes, perdón. No, 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 perdón, 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 perdón. Sí, que mientras llaman el 7656688, Ronnie. No, lo que iba a decir es que durante mucho tiempo de mi vida no me sacaba la remera para hacer el amor. ¿Por qué? Porque me sentía protegido. Y ahora vas tres por semana, tres veces por semana con un entrenador. Igual, lo voy a decir, no es una locura lo que está diciendo hoy. A mí me pasa. ¿Vuesta sacarme ropa interior? A mí me pasa, prefiero correrla que sacarla, ¿eh? Dato que nadie quería saber. No, 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 sí, sí, sí. A esta hora. No, sabés que hay un montón de gente anotándolo. Es muchísimo. Yo creo que es un dato que un montón de gente quiere saber. No, mentira. Eso es el problema. Lo que tiene es que es un muy buen dato para las 10 y 22 de la mañana. Hay gente anotándolo. Hay gente anotándolo que dice, algún día. ¿Qué hacías cuando le querían sacar la remera y te iba a...? No, me la cachetada. Me la bajaba. Sí, yo, yo. Es muy difícil la relación del otro con su cuerpo. Porque uno con su cuerpo ya sabe cuáles son sus mambos, sus diablos y sus cosas que te atormentan. Pero la relación del otro con su cuerpo te dan ganas de decirle, como, dale, boludo, sacate la remera. No pasa nada. Pero es el mambo del otro. Sí, yo espero a que la otra persona se saque y me tome el tiempo que se saque lo que se tenga que sacar. No sabe sacar ropa vos. Y no es que también era... Y pero porque piensa que capaz... A ver esa foto, Ronnie. No es que era muy de foré, pero tenía... No mostraba los pechos. Tiene poca ropa. ¿Por qué tiene el pantalón abierto? Porque Ronnie nos acaba de dar una foto en la que está el encuero con un pantalón violeta de... Desabrochado. Desabrochado de seda. Ni el bulto, ella que veo, ni el pantalón llama la atención, sino la cabellera. La cabellera es una cabellera. Te dije que tenía pendijo de concha en la cabeza. No, no. Escúchame, Evelyn. Está bueno, está bueno. Puede ser que es muchísimo el dato que dice. Ya pasó. Ya pasó. Hasta Anita Winnie, yo como... Un montón. Bueno, sí. Quedó para uno que está ahí manejando el taxi y lo escuchó y dijo, ¿cómo? Se cae ahí. Pablo Zucca, nuestro operador, además de responsable de marketing de la radio, nuestro operador. ¿Quién no pipió por la versión americana alguna vez? Está Anita Winnie en... Esa rara en las redes sociales. Para mí está rara hoy. Está la antropóloga. Me dice, Lu, estoy buscando casos. Lu, es antropóloga. Está sobrecapacitada. En lo de ella. En los casos para ITI. Está Claudio Termo. Y hoy está haciendo una pasantía de un día... Ya se aburrió, creo que ya quiere volver a la vería. Está Lucas Caparda. Esto no es lo que me prometieron. ¿Te decepciona un poco conocernos? ¿Viste que de afuera lo ves? ¿No? ¿O qué? Debería. ¿Ok? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, para salir en vivo. No, la energía de Sofía es impresionante. No, no, no. Se nota que tuvo el fin de semana de ciclos. El que quería. Tuvo el fin de semana que ella quería. Me encanta. No, la pasé súper bien el fin. La búsqueda de tesoro. Posta, te digo. No, eso no lo vi. Pero la pasé súper bien. Pero te lo contaron. La primera semana. Lo fui a ver, jugué al basquetáyer. Qué cosa rara. Porque siendo más grande, ir a ver jugar a alguien, a mí me divierte muchísimo. Porque si te pediste deportivo, imagínate. A vos no te copa nada. Peor plan del mundo. Pero me ríe, me ríe. Ir a ver jugar a un amateur, me parece el peor plan. ¿Sabés que a mí me parece lo contrario? No, al contrario. El deporte amateur para mí tiene una gracia que no. Yo fui a la NBA un solo partido. Vi la NBA con Matías una vez que viajamos. Tremendo. Y me gustó mucho el entretiempo. Imagínate, vas a hablar a mí. Que bajes el amateur. No, para mí también es divertido. A favor mío, el entretiempo era tremendo. Era un show impresionante. Yo cuando voy a jugar al fútbol también me quedo viendo a los que jugaban antes. Viste, te quedas viendo ahí. Capaz hay tipo una canchita que hay tipo 10 señores de 60 años jugando. Y decís, qué capo estos tipos. ¿Piensan que estás jugando en la final de la Champions League? Sí, la reviven y van a dos por hora. Y de golpe hay uno que está tipo en cueros. Y decís, ¿por qué estás en cueros? Me están llorando los sacrebros ojos. Te enfrentan a lo que son vos. Vos también pensás que vas a 10.000 por hora. Pensás que estás al pique de tu vida y si te ves de afuera es como, uy, boludo. Les quiero decir algo igual, que no estamos hablando de esto. Mientras llama la gente, porque es raro para ir. Pero qué, al perro sí, sí, así. Vos llamás que te lo resolvamos. Pero me gusta mucho esto. Primero lo auspicia él. ¿Tiene auspicio? Sí. ¿Quién? Malaria. Malaria, ¿eh? Malaria. Buena marca. No, Malaria Shin. El Shin. Malaria Shin. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira. Lo quería Edith y sí, lo auspicio a Malaria Shin. Sí, cambia de color, ¿te acordás? El Shin que trae una bota. El violeta. Vino y me lo dio así por a Jova. Me dijo, toma, te traje esto para vos. Me dijo, yo dije, ¿qué me estás dando? ¿Droga? Y dice así, ya. Ah, no, Shin de pantalón. No, el Shin que te prometí. Bueno, el lo que orsa el Shin, el quería uno. Una botella espectacular y yo le digo, uy, y él la quería. Yo dije, esta me la tengo que llevar porque la quiero estudiar. Y mandaron una para el señor. Perdón, te quemaste las pestañas. Se quemó las pestañas y te iba a decir. Cada uno estudia lo que quiere. Cuatro de la mañana con el Shin. Cada uno estudia lo que quiere. Yo estudio mucho bebidas. Quiero decirles algo antes del oyente para IT. Sí. A las doce. ¿Puede ser que no puedo parar de hablar? No, 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 está bien, está bien. Está bien. Me gusta, mañana no tiene nada. A las doce. Me levanté a las seis. A las doce. Está bien así. Viene un ídolo para muchos. Chabón es un crack. No es de mi equipo, por eso no es. Ídolo me parece que tienes que ser alguien de tu equipo, pero es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, es ídolo. No es nuestro ídolo. Yo soy de Boca, no puedo decir que es mi ídolo. No, pero como que te diga, bocini es ídolo, sí, es ídolo. No importa. No, no, es ídolo. No es de mi equipo, es ídolo total. ¿De qué equipo es? De River. Y tiene la particularidad que es respetado por, obviamente, gente de su equipo y por los demás también. Total. Leo Poncio, viene acá al programa. Leo Poncio. Che, ¿y Flor no está? Efectivo. Y a Flor la avisé y le tuve que avisar hoy. Amo a Poncio. Somalo, la avisaste hoy recién. Viste, viene de raza. Somalo. Sí, sí, amo a Poncio. Yo soy como, yo soy como el novio de Sofía, como, ah, veníte si querés. Encima Leo Poncio es muy fachero también. Pero tiene una familia. Y es raro, porque lo decís y está por venir y yo te voy a decir, no, la verdad que no. Pero igual, viste, cuando tenés una familia, como que te sacan del sistema. Viste, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, el jugador de fútbol, cuando estás soltero, un desastre y todo. Ya con una familia está afuera el sistema, listo. Sí, está más afuera. Sí, total. A mí me pasó el mismo en Instagram. Como fotos familiares, todo lo que tengo, nada de lo... Y ya está. Y ya está. ¿Atendé teléfono? Sí, hola, ¿quién habla? Atendé, Evelyn, dale. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, buen día, Valeria. Hola, Vale, ¿cómo estás? Sorprendido, tuve un fin de semana de sorpresa. De sorpresa. ¿Qué te sorprendió este fin de semana, Vale? Tengo a mi hijo de 19 años estudiando en Córdoba. En el invierno fuimos a pasar unos días con él. Nos presentó una chica que había conocido por Instagram, que es Stripper en Italia. Ah, mira. ¡Papa! Y ayer tuve una mirada llamada con ella, comentándome que está embarazada. ¡No! ¡Vas a ser abuela! ¿Vas a ser abuela? ¡Fors Italia! Escuchame, me gusta que... ¿Cómo te llamás, amiga? Vale. ¿Vale? Sí. ¿Qué edad tenés, Vale? ¿Ya sos abuela joven? ¿Qué edad tenés? 45. No, obviamente no me lo esperaba. El nene tiene 19. Igual, exacto. El nene vio el Stripper, se volvió loco y no le importó nada. Escuchá. Pero te digo algo, me gusta que lo digas que es Stripper, porque lo dijiste primero como una característica, y la conociste, ¿qué te pareció? No, a mí me cayó de maravilla. Me encanta. No tiene nada que ver. Yo tengo la mente recontraabierta. Igual no tienes como ir a ver un fin de semana de Evelyn. Por eso. Su profesión no tiene nada que ver como sea ella como persona. Mientras sea buena con tu hijo, eso es lo único que importa. Me gusta más que el dato de que también es italiana. Sí. O no, o es Argentina que se fue a Italia. Es la pregunta. Es Argentina y trabaja de stripper en Italia. Bien. El tema es que fue un touch and go. ¿Acá laburaba de stripper? No. No. Ahí dijo, pintó, lo ofrecieron y pintó. No, pero no. Pienes que había viajado por una beca de stripper a Italia. Eso. Tenemos algo con Evelyn. Dijo algo muy importante. Sí. ¿Fue un touch and go, dijiste? Sí. Ah. Ah. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Se van a juntar? ¿Se presentan? ¿Él se va para allá? ¿Cómo sigue esto? Eh, nada. La idea era pedirle ayuda a A.T. para que me diga cómo hablar con mi hijo de este tema. Ah. Ok. ¿Tarde. ¿Escuchaste? No, porque justo vino un chabón a hablarme. No, bueno, el timing. Hace mucho eso, sí. Además, el chabón a hablar de este hijo, lo que yo le dije a decirle antes, así iba escribiendo y todo se le importa, todo al aire. Dijo que está llamando para que vos le digas cómo hacer para hablar con el hijo, ¿de qué? ¿Qué querés decirle a tu hijo? ¿Qué querés decirle? ¿Cómo se llama tu hijo? Uy, no, tiene un nombre muy difícil, Gales. ¿Cómo? Perdón. Mi hijo se llama Kenwin. ¿Pero quién le puso el nombre? ¿Se lo pusiste vos? Claro, se lo pusiste vos. ¿De qué te quejaste? ¿Que era una apuesta? Pero pará. Era mi marido, mi marido. Estaba congestionada el día que se lo puso. Era Kevin, pero ahora quedó Kenwin. Ah, yo pensé que era Penguin. Que era Penguin y le quedó Kenwin. Escuchame. Kenwin. Kenwin, pero ¿por qué le pusieron eso? Eso. Porque es el nombre del bisabuelo Galés. ¡Ah! Te tiró el bisabuelo Galés, está perfecto. Está bien. Está bien. Kenwin. Bueno, escuchame. Y Kenwin, un touch and go, conocido a Stripper, la embarazó. No te digo la calentura, lo buena que está la Stripper. Dijo, chau, no importa nada. ¿Dónde la conoció? Chau, preservativo. En Instagram. ¿En Instagram? Sí. Yo no puedo dejar de pensar que le pusiste el nombre a tu hijo en invierno. Cuando la hija, perdón, listo, me voy a que... Escucha, responde. Pero en la carta, ¿para qué es? Para decirle... Sí, necesito saber eso. Claro, vos tenés que darle... El asunto es, estoy emocionado, voy a ser abuela. No tengas miedo. Exactamente. No me voy a seguir a tu mujer. No tiene que resumir la paternidad sin necesidad de formar una familia. Ah, porque no están en pareja. No. Fun touch and go. Ok. Pero él se tiene que hacer cargo igual, según lo que dice ella, que me parece muy correcto. Sí. Aunque no haga familia con ella. Harry, ¿qué pensás de eso? Que la media luna. Eh, Harry. Entonces está mal. No, yo lo que creo es que... ¿Vos querés hablar con él de lo que él necesita escuchar o de lo que vos le querés decir? No, no. Ella quiere decirle que no hay necesidad de tener una familia y que puede ser muy feliz. Pero por eso... Siento padre. Medio que... Pero mi pregunta es, ¿con quién está hablando ella? ¿Con él o con ella misma? O sea, ¿te lo estás diciendo a vos misma eso? No, a él se lo quiere decir. Sí, ya sé, ya entendí. Es lo que le quisiera decir. No, a generación. Claro, pero acá hay algo importante que es, ¿a vos te gustaría un poco que esté con ella? O decís que lo decida él y si no está no importa nada, ¿eso le querés decir? O medio que te gustaría que decirle, mejor que ir a los solos, ¿qué es lo que le querés decir? Esa es mi opinión. Que no hace falta que sea una familia que pueda hacerse cargo de su paternidad sin formar una familia. Pero vos no querés que haga familia con ella. Yo creo que ella lo que quiere es que él sea feliz y sacarle la presión de que... No, gracias. Como fue... Claro. Pero eso es decisión de él. Me parece que vos, como madre, está bien que le digas que se tiene que hacer cargo. Ahora, si él quiere o no formar familia, me parece... Pero está bien que a veces la gente tiene un mandato de cómo tienen que hacer las cosas y capaz que en la cabeza de él hacerse cargo implica, además de hacerse cargo económicamente, formar una familia. O sea, ir y hacerse cargo. Y me parece lo que ella le quiere plantear es como, che, mirá que también tenés la opción y está todo bien y no pasa nada, hacerte cargo económicamente, no borrarte... Reconocerlo, darle el apellido si quiere. Y estar presente, pero no tenés por qué formar una familia con alguien con quien no la planificaste en ningún momento. Darle el apellido si quiere ella. Sí, claro. Si todos quieren, sí. Obvio. No sé, ¿estamos online con el tema, amiga? Estás escribiendo un montón, Niti. Sí, perfecto. Me gusta decir dos minutos de tiempo. Pueden hacer dos minutos de tiempo en entrevista. Igual me gusta mucho el tema, me gustaría saber un poco, eso es la voz de experiencia, tengo que apelar a eso. Gracias. De los cabarets. Quise un poco traer a alguien, para que no ser yo, ¿no? Sí, la más vieja. Pero... Yo tuve una novia que trabajaba en un cabaret. Por ahí viene Silvio Soldán la semana que viene, escúchame. No, pero es lindo respecto... Va a ser un contrapuesto entre nosotros dos con la peluja. ¿Qué le decís...? No, para. Acaba de suspender Silvio. Escúchame. ¿Qué le decís a ella? Porque a ella le gustaría que no esté... Y capaz que la pida recopada son tus prejuicios porque es stripper o ya sabés todo lo que tenés que saber. No, no, el tema es que fue una noche o un fin de semana de sexo loco y bueno, quedó. ¿El nene Kevin había hablado con su padre y su madre sobre sexo? Sí, claro. Somos una pareja sumamente abierta. Pará, ¿y qué edad tiene ella? ¿Qué sentido? ¿Pareja abierta o eso? Se le escapó el tiro. Se le escapó el tiro. ¿Qué edad tiene ella, la stripper? Esta tiene 20. ¿Eh? 20. 20. La stripper tiene 20. Tu hijo 19. ¿Tu hijo quiere hacerse cargo de la criatura? Claro. Él está negado, como que no es así, que él se cuidó, que no puede ser. Que no es de él. Él dice que no es de él. Ah, pero hay un montón de datos también. Ah, pequeño dato. Perdí, perdí, perdí. Y ella está a cabo y está en Italia. Seguí, seguí, da un giro la carta. Está en Italia. Está en Italia. ¿Y qué pretende ella? ¿Que él le dé el apellido? ¿Qué hablaron? Ella quisiera tener una familia. Ah, hermoso entonces. ¿Y vos qué decís? Ella no quiere que tenga el hijo. Hay que ver si el hijo quiere tener una familia. No, él no. Si él dice que no es de él. Y ella sí quiere. Es raro. Qué hermoso. No sé si es tan hermoso. Eso igual se arregla con un ADN. Claro. De quien es la criatura. Claro. ¿Y qué onda eso? Ella propone hacerse un ADN ahora con la pancita de tres meses y medio. A mí me parece que es una locura, que tendríamos que esperar a que nazca. Bueno, eso que lo decían los médicos. O sea, los médicos te van a saber decir. Entiendo que es riesgoso. O sea, los médicos van a saber decir si se puede hacer o no. No sé. Eso no es una decisión que vayan a tomar ustedes, creo. Me parece que los médicos van a saber decirte, che, mirá, de acuerdo al riesgo involucrado en este procedimiento, se puede hacer o no se puede hacer. Te quedaste muda. ¿Cómo te llamás? Perdón. Valeria. Valeria. ¿Y vos qué sensación tenés como madre? Viste que las madres tienen los ovarios, un radar. Sí. Nada, para mí es una sorpresión. La verdad que encantada de tener un nieto. No me hubiese gustado que sea de esta manera. Mira, yo creo que antes de la carta, escribió para la carta porque está ahí, tachó mucho. Sí, porque me cambió mucho la carta. Fue entendiendo la carta. Claro. Pero voy a decir algo. Yo creo que el ADN no está mal porque me parece a mí que es una duda que tiene y tiene que saber dónde está parado. Si no vas siempre con la duda, si está bien o está mal. Una vez que el ADN te dé positivo, si es que lo haces y da negativo, listo, se acabó el tema. Si da positivo, que es lo importante, vamos a suponer que sí, ya ese prejuicio de sí y no, ahí ya le cabe la responsabilidad. Y me parece que lo importante es que él sea feliz. Creo que él tiene todas las cartas, no sé, ayúdenme acá, pero él tiene todas las cartas para decir, che, puede probar, puede no probar. Estamos en esta, para eso, hay una película, Sofía, Netflix, que se llama Mis dos vidas, algo así, y todo el tiempo está. No lo hagan. Te voy a decir cómo empieza, empieza y la mira un test de embarazo y todo el tiempo es, si le da positivo, qué pasa con su vida, si le da negativo, qué pasa con su vida. El argumento es muy bueno, la peli es de Netflix, véala, si quieren, lo quito. Esta es de la familia de Béal, la si quieren. Valeria, pará, terminó y ti. Valeria, resumiendo, tu hijo conoce una argentina que vive en Italia que labura de stripper, tienen un fin de semana de locura, ella vuelve a Italia, a los tres meses dice que está embarazada y que el bebé es de tu hijo, tu hijo dice que no, ella quiere formar una familia y vos en el medio no tenés la más puta idea, ¿qué querés hacer? ¿Es eso? Yo quiero contar a mi hijo lo mejor posible. Claro. Bueno, sí. A mí me parece que el dato de que ella sea stripper me parece irrelevante. Para mí es totalmente... Sí, exacto. Pero es un dato de color. Para mí no. Para mí no es irrelevante. Está bien. El que sabe contar anécdotas lo mete. No, es irrelevante que trabaje de eso, pero como detalle, el pib es estudiante, ella es stripper. Pero para, la historia sería igual si te dijera, no, conocí a una becaria del Conicet. Y no, sería distinta. Perdería un poco de gracia. No, pero conoce una argentina que está en Italia, punto. No, no, pero para. Me parece que hay un prejuicio. No, no, hay un prejuicio, pero para mí es un dato de color que es simpático. Es un dato de color, sí, pero la manera que está contado, no. Escuchame, un tema son los prejuicios. Lo mío no es prejuicio, es el dato para que sepan que en realidad ella también pudo haber estado con otras personas. Pero podrían estar con otras personas, se les caiga del Conicet. Pero mirá, te voy a decir algo. Es stripper, no trabajadora sexual. Claro, exactamente. Primero, es stripper, no trabajadora sexual. Segundo, si vos la ves a Evelyn en las redes sociales, parece que está enfiestada todo el día con un montón. Y no tiene que ver, y es un trabajo que hace de erotismo. Yo era promiscua desde antes de entrar en sexo. No, pero digo, el prejuicio de la stripper y que es un descontrol, saquémoslo. Entiendo, como dice Iti, que el stripper le genera algo que con el trabajador de Conicet no, y no tiene nada que ver, es totalmente prejuicioso. Sí, Maciel es un estudiante, entonces es como un mix. Es como la bella y la bestia, ¿viste? Es anecdótico decir una bestia, es un chabón que está en un castillo. No me parece anecdótico y no me parece prejuicioso. Hay estilos de vida que son más prestos a determinadas prácticas que otros. O sea, sí, y no digo. Pero no la conocemos, uno sabe. Una persona que trabaja de stripper es una persona que tiene cierta liberación con respecto a su cuerpo, que probablemente tenga menos prejuicios también para acercarse a la gente, una relación distinta con su deseo y con su carcer. No sé, porque es un trabajo. Tranquilamente puede ser que acá te cruzo, Harry, te cruzo todo mal, porque eso es un trabajo. Cruzame todo mal, si tenés huevo. Es un trabajo donde vos hacés una perfo que es la de tu trabajo. Ella es bailarina, exacto. Che, Andy habla por el micrófono todo el día. Debe ser redado en la privacidad. Y capaz ese chabón es re tímido, ¿viste yo? Claro, por eso. Le pones un micrófono y hablo un montón. De hecho, es refóbico. ¿Cómo sabes eso? Es un chabón que se viste de negro, tiene una sola cara y cuatro remeras. Básicamente es un ermitaño. Lo que quiero decir es que tu hijo también puede estar con un montón de personas. Claro. O sea, y no tiene que ver con la profesión, me parece. Yo te escribí una carta, no sé si te sirve. Me mató, Iti. Pará, entreguémosla para ver si podemos hablar con el hijo también. Ok. Así le lee la carta. Y si no, si no puede hablar, hacemos la carta sola, porque no sé si era con el hijo también. Y la carta es para el hijo. La carta es para el hijo. Yo la escribí como si se la podamos mandar y después se la dan. Yo la escribí de la madre al hijo. Bueno, están todos. No, me acabo de ahogar. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ronnie? No te gustó nada lo de Harry. ¿Querés de mi mate, pero está mejor? No, no, no. Es que pienso como Demi Moore en la película Striptease. Solo va, se pone en bola y vuelve a la casa. Doctora, voy con un amigo, voy con Ronnie también, que es la misma meditación. Al contrario, hay gente que capaz tiene un trabajo que lo reprime socialmente mucho más y que después le abrís la puerta y está sacado. Sí, para mí, te digo, sí, es importante. Atención, está un productor de verdad. Productor de radio. Le salvó la vida a Ronnie. Y eso es su productor. ¡Contratado! La maniobra de Hemling. Qué genial. Iti parece que estuvo toda la vida acá, ¿no? Me acaba de decir que soy un ermitaño de cuatro remetas y una cara. No, pero sí. Siento que me escribió perfecto. Bueno, es la verdad. No quiere llamarlo, por eso. Estamos con la carta, vamos con la carta. Está bien, está bien. Escúchame, estás ahí en Vale. Sí, sí. Vale, va la carta que la fue cambiando, ¿no? Como empezó. Sí, 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 la fui cambiando. Yo te voy a decir lo que yo, Iti, le diría. Yo, Iti el hermoso, le diría. En forma de pistola. Antes que lo digas, Vale, si te sirve. Después entrás a YouTube con un montón de gente que está suscripta a nuestro canal, que es Urbana Play 104.3 FM, y buscás el recorte de este momento y lo usás. No lo es que lo perdés. Iti, yo. Te lo mandás. Yo, Evelyn. Y te suscribiste. Si te suscribiste, podés ganar una beca de Caciari para la película de Peretti Project. Eso lo podés hacer suscribiéndote a YouTube. Vamos a sortear entre suscriptores de YouTube. No sabes cuándo, pero te voy diciendo. Y si le das like, cambia la cara a Anita Winnie, que hoy no tiene buena cara. Necesita un poco de felicidad. ¿Estamos? ¿Suka, hay mensajes antes de escuchar la carta? Está Claudio ahí que no puede hacer tres cosas al mismo tiempo. Si no, creo que sería acortar a Lucas. A ver, dale, Suka. Qué lindo que está Claudio hoy con ese suéter. Un beso. Un beso. Está hecho un toro. Es raro la elección. Hay una curaduría rara de los campaguetes. No, no, si fijara a Claudio no me lo imaginé nunca. Sí. Ahora sí. Qué grande. Ves siempre al ángulo. Genial. Te gustó y no sabés por qué, pero dijiste sí. Bueno, puede ser que tengas razón. No sabés a qué hace referencia. La verdad que la metí en el ángulo. Gracias, amor. Sí. Chicos, si pueden hablar un poco más abajo, que está terminando de desayunar Sofi. Es muy grosso el nuevo integrante de la mesa. Lo banco a full. No, boluda. Estoy haciendo un montón de años en este programa. Amarra el productor, sí. ¿Qué más? Es muy grosso el nuevo integrante de la mesa. Terminé. Voy a cortar mensajes. Lo grabo dos meses. Bueno, Iti, la carta. Sí. Bueno, estoy. Escuchá, vale. Aprestátense, por favor. No, ya no. Va. Yo escribí esto. Sí. Amado Kevin, siendo tu mamá y habiendo elegido ese nombre tan falopa que tenés, claramente estoy en deuda con vos. Porque te deben de haber jodido bastante toda la vida. Mira, perdón, estaba drogada cuando te anoté en el registro. Lo que quiero hacer para balancear esta situación es darte un consejo. Una familia puede tener muchas formas. Tres mamás, dos papás, cinco padres, diez mascotas. Bueno. Puedo incluir a Ronnie, pueden no incluir a Ronnie. Sí. Tienes muchas formas. Pero lo que no podés hacer, amigo, es no hacerte cargo de que embarazaste una stripper italiana. La próxima, si no querés tener un hijo, usá Crocs, que es el método anticonceptivo más infalible que hay. Ténelo. Viajemos a Italia. Y en caso de que después no sea tuyo, al menos viajamos a Europa, amigo. Te amo, hijito. Vale. Tu hija. Es hermosa. Muy bien. Me parece que es lo que tenés que hacer. Viajá a Europa. Primero. Y después te damos a la gente de... Y si se hizo la deconstruida, dijo, tenemos una familia reabierta, no sé qué. Me gusta que le diga amigo al hijo en la carta. ¿Por eso? Sí. Y que todos saben que si tenés Crocs, salvo que seas cirujano. Salvo que seas cirujano. Es verdad. Los médicos. Anula mufa. O cocinero. Cocinero también está bien. Hay una película muy buena. No, basta, basta. ¿Adiós? ¿Adiós, Vale? No, no vamos a esto. ¿Vale? ¿Vale? Está bien la carta, ¿eh? Con humor, pero está bien. Sí. Gracias. Fíjate. Siempre la mesión. Un beso grande. Gracias, chicos. Chao, Vale. Beso, Vale. Un abrazo, Vale. Igual es verdad que ella como madre dice, seguro que lo está engañando porque es más fácil eso que hacerse cargo de que decís, ella piensa, puede ser tan boludo que embarazaste sin, pero pasa eso, ¿vale? ¿Qué sé yo? Pasa. Yo me voy a pasar. Pasa. Capaz que se cuidó, igual embarazó, qué sé yo. Pasa. Puede haber tenido muchos problemas, obvio. Pero en ese caso es importante que se haga cargo. Muy importante. Y que se cuiden, tengan sexo cuidado. Puedo no hablar de sexo porque... ¿Qué? La imagen de... Quiero seguir contando detalles. Chicos, no te la podés borrar de la cabeza. No, quiero otra. No podés borrarte de la cabeza una cosa. Yo no quiero que se borre de mi cabeza. Ahora no podés dejar... Imaginala de vuelta. Ahora estoy imaginando a Sofía en la quinta. El problema no es el problema. Perros de la calle. Soluciones diarias. Soluciones diarias. Soluciones diarias. Soluciones diarias.